Una nueva gira para el Papa Francisco. El Vaticano anunció el viernes que el pontífice visitará Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur entre el 2 y el 13 de septiembre. Será su viaje número 45 al extranjero como papa y el más largo desde su elección en 2013. La gira se anuncia ambiciosa para el jefe de la Iglesia Católica de 87 años, ya que implica más de 30 horas de vuelo, un desfase horario de ocho y una serie de encuentros y misas. Será el primer viaje al extranjero en un año para Francisco, cuyos numerosos problemas de salud en los últimos meses lo obligaron a anular varios compromisos. El pontífice también ha manifestado su deseo de visitar Argentina, su país natal, a donde no ha viajado en sus 11 años de papado, aunque el Vaticano no lo ha confirmado ni se ha definido una fecha. Francisco prevé tres viajes próximamente dentro de Italia, el primero de ellos a Venecia el 28 de abril.